Saludos mis buenos amigos, bienvenidos al juego que nos enseña que las matemáticas pueden ser una trampa mortal. Efectivamente, estamos ante Planet Coaster. Y así es, mis estimados aficionados a la hipoxia cerebral, hoy por fin vamos a darle un buen uso a vuestra escasa materia gris, construyendo en Planet Coaster un magnífico artilugio diseñado con el único propósito de matar gente de una forma bastante festiva y elegante. Ya que según entiende este juego, si tú tienes dos individuos, uno muerto y otro vivo, pues mezclando un poco de optimismo con la magia de la media aritmética, lo que tiene realmente son dos sujetos medio vivos y por lo tanto no estarías cometiendo ningún delito. Tenemos mucho que construir, ya que en teoría este maravilloso artilugio, que podéis encontrar directamente en Wikipedia, tiene una altura de 500 metros, que no está mal, es muy muy alta, una caída bastante pronunciada y luego tiene un loop grande, un loop un poco más pequeño, otro loop más pequeñito, otro loop más pequeñito, otro más, otro más y otro más. Y al final de este recorrido, lo normal es que a la gente el cuello se lo haya desencajado y bueno, pues hayan ejercitado el sanísimo y complicado arte de la morición. Claro que sí. Y por supuesto, para poder llevar a cabo tal proeza, vamos a jugar en un mapa creativo. Nombre del parque, uff. ¿Qué nombre le podemos dar a este maravilloso parque? ¿Qué nombre va a recibir? A Mimir. Oye, a Mimirland. Me suena bien, a Mimirland. Vamos a nuestro nuevo parque, claro que sí, vamos a intentar construir la montaña rusa definitiva. Una montaña rusa en la que todo el mundo estoy seguro de que querría montarse. Por supuesto, por supuesto. Y como siempre ocurre en este maravilloso y bendito juego, que por cierto tiene la interfaz ridículamente pequeña y me va a tocar cambiarlo, pero, como veis, aquí tenemos a esta señora con, bueno pues, unos ajustados leggings de leopardo. Me entiendo por qué alguien así vendría a Mimirland para poner fin a todo, porque alguien que viste así evidentemente ya no tiene nada que perder. Pero como veis, es un parque para toda la familia y alguien ha decidido venir aquí y, pues, entregar a lo que imagino que es su hijo adoptivo. Porque si de verdad esta hija se supone que es vuestra y no es vuestra sobrina, alguien que está a vuestro cargo o lo que sea, creo que deberías al menos preguntarte ciertas cosas. Pero bueno, pero bueno, hay que empezar a construir esa maravillosa montaña rusa. Eso es, algo me dice que después de montar en esta estupenda atracción ya vas a estar servido para toda la eternidad. Te vamos a poner... Ah, no puedo ponerlo ahí porque hay un árbol, en serio. Mira, todo esto toma por culo, todos los árboles, se acabó. Hora de deforestar. Ahora ya sí que me cuentas tú, a ver. ¿Te vas a tirar? ¿Te vas a tirar? Sí, dime que te vas a tirar. Anda, no seas blando. Con esto no necesitan más, o sea, no necesitan de la montaña rusa. Pero aquí nos gusta hacer las cosas a lo grande. Y en lugar de simplemente que se arrojen al vacío, vamos a intentar darles un propósito, un último viaje. Ahí está, una estación suficientemente larga para continuar con una subida muy, muy empinada. Una subida, pues, mortal, podríamos considerar. Eso es, hacia arriba. Que tiene que llegar ni más ni menos que a 500 metros. Ya que esa es la cifra mágica a partir de la cual, pues, la caída va a ser tan bestia que van a alcanzar velocidades realmente extremas. 506 me parece un buen punto, claro que sí. Maravilloso. Y desde aquí comienza la terrible bajada. Y según el esquema mágico, es casi vertical. En este no es vertical del todo. Pero teniendo en cuenta que tenemos que alcanzar ni más ni menos que la velocidad de... ¿Cuánto era? 360 kilómetros por hora. Pues, vamos a dejar que la gravedad sea nuestra amiga una vez más. Y que esto caiga a plomo. Así sí. Mira, mira, mira esa caída, papu. Mírala, mírala cómo cae. Mira, mira, qué maravilla. Dios. 500 metros de caída a plomo recta. Hay que poner esto a prueba para ver qué es lo que ocurre. ¿Funcionará o no funcionará? Eso es, eso es. Vamos allá. Vamos allá. Tenemos que comprobar si alcanza la velocidad. Dios mío. Qué puta exageración. Mira cómo sube. Y todo lo que sube debe bajar. Todavía no hemos llegado. ¿Tienes vértigo? Eso es. Para que podáis disfrutarlo en primera plana. Mira. ¡Oh, Dios! ¡Qué maravilla! Ahí se rompió el cuello. Estoy seguro de que van a llegar al otro extremo del parque. Mira. Todavía no han parado, ¿eh? Creo que aquí esto está frenando. Esta curva tan bestia. Yo juraría que está frenando la atracción. Pero da igual. Así que vamos a tener que hacerlo un poquito menos bestia. Sigue siendo una barbaridad, ¿vale? Sigue siendo una puta exageración. Pero al menos está un poco más moderado. Y ahora hay que colocar un bucle. El bucle más grande que podamos encontrar. Vale. Este. Y tiene que ser todo lo grande que me deja el juego. Luego tiene que haber otro bucle. Este tiene que ser un poquito más pequeño. No mucho más. A esta. Luego tenemos que meter otro bucle más. Son siete bucles cada uno más estrechid. Este y el último va a ser minúsculo. A esta, maravilloso siete bucles. Que deberían servir para que la gente disfrutara al máximo de esta maravillosa atracción. Ya que por supuesto no es una atracción diseñada específicamente para que la gente se parta el cuello. Para nada es eso. Pero yo creo que podemos llevarlo incluso más allá. Podemos ir más lejos. Y ahora tendremos que ir subiendo poco a poco. Yo creo que esto no va a llegar. Pero bueno. ¡Ay! El fideillo. ¿Qué es esto? Dios. Esto es lo que el juego estaba intentando construir. De verdad. Entiendo que tendría que llevar cadenas. Ah, pero había propulsores. Un momento. Es verdad. Pues nada. A base de propulsores. Eso es. Cada vez más rápido hacia arriba. Un boost continuo. Y ahora hay que girar así. Y ahora desde aquí autocompletar. Eso es. Estupendo. 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 Pues yo creo que más o menos con esto deberíamos tenerlo. Ha llegado el momento de probar. Yo creo que sí que ha llegado el momento de ponernos a revisar qué tal va nuestra mega atracción. Y yo creo que esto va a ser muy maravilloso. Yo si estoy o la verdad tengo mis serias dudas de que un diseño tan chusquero como este de verdad nos vaya a permitir completarlo. Yo creo que se va a quedar a medio camino si no se rompe algo. La virgen. Dios. ¿Qué cojones era eso? Dios mío. Un momento, un momento, un momento. Logro desbloqueado. El viaje de tu vida. Mira, me acaban de dar un logro por haber hecho una atracción que de verdad mata a gente. Yo quiero ver las características de esta mierda. 349 kilómetros por hora. Pero bueno, vamos a hacer una cosa primero. Vamos a montarnos, ¿vale? Vamos a disfrutar ir en este maravilloso viaje. Voy a acelerarlo primero para que la subida no sea un dolor. Y luego vamos a ver cómo es la bajada a velocidad normal. Pero Dios. Pop te va a saborir. Mira, Pop se ha hecho de noche y de día y todavía está subiendo. Ahí está. Ahora sí. Esto es velocidad real, ¿vale? Esto va a ser velocidad real. Esto es la atracción diseñada tal cual. Es genial, Dios santo. ¿Es la virgen? ¡Oh, no! Hostia, chaval. Es que nos cademos más rápidos. Vale, vamos a poner la cámara aquí abajo. Vamos a ver cómo baja, ¿vale? Vamos a disfrutar. Muchos visitantes creen que da muchísimo miedo. ¿Qué va a dar miedo? Que sois unos blandos. ¿Qué va a dar miedo? Está cayendo, ¿vale? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Primer loop. Bueno, ya ahí se acelera. Se acelera más todavía, Dios. ¡Oh, maravilloso! Vamos a comprobar si de verdad alguien estaría dispuesto a montarse. Ya que sí, está muy bien todo esto de construir una montaña rusa de laverno. Pero, ¿de qué nos sirve si nadie va a querer experimentarla, no? A ver si hay alguien suficientemente desquiciado como para estar dispuesto a montarse en esto. Estoy colocando una cola muy grande. Yo creo que no va a haber tanta gente que quiera montarse aquí. Sinceramente. Ahí está. Y, de hecho, para intentar incentivar que la gente quiera subirse, vamos a ponerla gratis. De hecho, si por mí fuera, le pagaríamos a la gente por subirse. ¡Eh! ¡Mírala cómo tiran confeti! ¡Claro que sí! ¡Yupi! ¡Eh! Hay que darle un nombre. Y, por supuesto, no podría tener otro nombre que este. Sí, ahí está. La famosa Eutanasia Coaster. Muchos visitantes creen que Eutanasia Coaster da muchísimo miedo. Bueno, tranquilos, tranquilos. Os colocaré algo para que os podáis subir. Venga. Tenéis dos opciones. El carrusel o la montaña de la muerte. Tú eliges. Yo no les obligo. No les obligo. Simplemente, pues, les voy indicando amablemente el camino. ¡Eh! Hay gente que está acercándose al parque. Me parece increíble. ¡Qué valientes! ¿Se montará alguien? Yo quiero ver si se monta alguien. ¿En qué piensas tú? Me gustaría que hubiera más atracciones. Tienes la única atracción que necesitas. Este parque es genial. El último parque que visitarás. Se da la vuelta. Nadie quiere. ¡Maldita sea! O sea, no, 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 nadie, nadie, ninguno. En serio, nadie, en absoluto. Vale, quizás es cosa del nombre. Lo mismo es cosa del nombre. Es un tema de marketing. Un lugar feliz. Y además le vamos a poner uvu detrás. No, no, nadie, no, no, tampoco, tampoco. ¿En serio? Ah, sois unos blandos. Nadie, en absoluto, nadie quiere subirse. Mi estómago no va a soportar que me suba en un lugar feliz. O sea, hay un 25% de personas que han dicho Uff, esto es una trampa mortal. Y de hecho lo es. Pero el resto... Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. A ver, tú ya estás muerta. Entiendo que perfectamente te puedes subir y ya está. ¿Qué problema puedes tener? Mova el grupo. ¿Funcionará? ¡Qué hijos de perra! No puede ser. Cortando mi... ¡Ay, Dios mío, por mujer! Cortando mi creatividad. No puedo obligarlos a entrar. Pero a ver si esto funciona. Un segundo. Yo sé que no va a funcionar. Pero da igual. Hay que intentarlo. Vamos a ponerlo así. Y vamos a quitar este cachito. Lo que significa que esta gente que está aquí o se sube o no sale del parque. ¡Eh, genial! ¡Yupi! ¡Eh, bien! Ah, no, están celebrando. Ah, no, son caras de auténtico terror. No les ha hecho mucha gracia. Yo pensando que bien lo celebran. Maldito juego de mojigatos. Claro, pero ¿por qué no se montan aquí? ¿Qué tiene de malo? Yo no entiendo que tiene de malo esta atracción. Monte a sus hijos. Exactamente. O sea, este señor le ha tocado llevar a estos dos niños cabezones con él. Y a pesar de que tiene el pelo negro, pues por lo que sea, ha pensado que era buena idea teñirse las cejas de rubio. Y llevar una especie de estrella camisa hawaiana con hojas otoñales muy raras. Aparte de que lleva chancletas. Está claro, amigo, que has tomado muy malas decisiones a lo largo de tu vida y tienes ante ti la posibilidad de solucionarlo. Montas a los dos niños en la atracción, tú te das la vuelta y el parque se encargará del resto. Eso es. Ya sé qué hacer, señores. Señores, lo tengo. No sé si funcionará. Pero, pero, si esto funciona como creo que funciona y es teniendo en cuenta la media, solamente tenemos que hacer que el resto del recorrido sea aburridísimo y con eso baje la media. Lo suficiente para que se quieran subir. ¿Y por qué tienen miedo aquí? Ah, que la aceleración... Un momento. Esto no tiene mucho sentido. O sea, que tienen menos miedo aquí que están llegando a 300 km por hora. Tienen un miedo de 7. Y aquí, uno de 19. ¿Por qué? Si aquí ya has pasado lo peor. No lo entiendo. Eso es. Hay que borrar y hay que hacer la atracción más aburrida de la historia. Ahí está. Vamos a hacer una zona así recta, que pierdan velocidad. A ver, esto no debería darles mucho miedo, ¿no? Y si ahora ponemos autocompletar... Eso es. Vendría hasta aquí. Maravilloso. ¡Oh, mira! Esta cámara puede ser divertida. Miren cómo mueven las cabecitas. O sea, cuando hasta los maniquís están nerviosos... Es que has construido una gran montaña rusa. Desde luego que sí. ¡La hostia, chaval! Bueno, es peor. Es peor. Ahora es peor. Vale, hay que frenarla. Es que esto lo hace a una velocidad brutal. Eso es. Ahí no debería darles miedo. Ahí no deberían tener miedo de nada. Vale. Ahora, esto. Vamos a ponerlo muy, 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 muy exageradamente largo. Vamos a girarlo, pero muy poquito. Muy poco. Vamos a ver si así. Es mucho más sencillo. No hay locuras. No hay giros. Un giro solamente. Una pendiente suave. Yo entiendo que esto debería ser suficiente para que al menos la gente no falleciese de puro terror. Ahora mismo, si no mueren por las fuerzas Gs, pues seguramente palmen de un infarto. Sí, está en 19. Esto no está frenando una mierda. Esto está haciendo lo que sea de los cojones. Ahí va. Ahí vamos. Primer loop. Segundo loop. Tercer loop. Cuarto loop. Quinto loop. Sexto loop. Séptimo loop. La fuerza G al final es una burrada, pero porque no está bien puesto el peralte, vamos a ver el miedo. Sigue estando altísimo. Sigue estando altísimo. Pero, ¿por qué tanto miedo aquí? ¿Qué sentido tiene? Es peor todavía que antes. Ya está. Hacia arriba a lo bruto. Vamos a probar a ver qué efecto tiene esta mierda. De momento la gente no está muy entusiasmada con el parque, pero ya lo estarán. Yo me conformo con que alguien, algún descerebrado, se monte en esta atracción. ¿Ves? Solamente tiene que subir medio kilómetro. Y ahora cae a una velocidad totalmente infernal. Dios, el ruido que hace es bestial. Pero mira qué suave. Mira qué recorrido más suavecito. Dios. ¿Cómo ha subido así de rápido? Pues sigues teniendo un montón de miedo hasta que la velocidad baja. El problema es la velocidad, según parece. Así. Eso es. Todo esto. Todo esto son frenos. Todo esto son frenos, simplemente. Como está el resto del recorrido, no creo que nos convenga hacer más piruetas. Los frenos son de un solo uso. Colocan los frenos y el siguiente viaje hay que cambiar media instalación. Porque se ha ido todo a trabajar por culo. Y estoy seguro que lo vamos a conseguir. Me gustaría saber cómo los visitantes de nuestro parque son capaces de adivinar qué náuseas le va a generar una atracción. Es en plan de cómo puñetas puede saberlo. Tú te montas y dices, bueno, si ves que es que, yo qué sé, son las tazas. Y sabes que si gira sobre ti mismo, tú te mareas. Vale, pero en algo así, ¿cómo percibes? Dios, 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 los bucles. ¿Y llegas a final? Sí, llega a final. Estupendo. ¡Eh! 9 con 8. 9 con 8. 9 con 8. Lo conseguimos. Sí, 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 sí. Lo hemos conseguido. Hemos bajado el miedo. ¿Cómo? Con la magia de la media. Las matemáticas son tus amigas. Incluso para cuando tu objetivo es matar gente. ¡Bien! Dime que se va a subir alguien, por favor. ¡Oh, sí, 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 sí! Se están subiendo. ¡Oh, lo que hija de puta! ¿Qué estás haciendo? Corina Cano. No, Corina Huevos de Acero. Sí, señor. Ahí está. Estamos dentro de Corina Huevos de Acero. Estamos viendo lo que ella ve. Se va aproximando. Paso firme. Despacio. Es normal tener un pequeño cosquilleo, pero Corina Huevos de Acero no teme al miedo. El miedo teme a Corina. ¡Ey! Que va gritando. ¡Uh! ¡Venga! ¡Fiesta! ¡Eh! ¡Suicidio! ¡Uh! ¡Estupendo! En foto palista no hay. Suicidio en el parque de atracciones. Con las amiguis. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Te extrañaremos, Corina. Quiero Fs en el chat por Corina. Es una valiente. Se ha sacrificado por la ciencia. Un segundo. Juraría que solamente se ha montado ella. Espérate. No he tenido que hacer mucha cola para un lugar feliz. ¡Uh, buh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! ¡Qué bien enlazo todo! Solamente está ella. Increíble. Increíblísimo. ¿Queremos ver su cara de terror? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver si podemos apreciar el momento en el que las vértebras del cuello se le dislocan. Hay dos opciones en este caso. Una, que sepa de verdad lo que está haciendo. En cuyo caso ole por ella sus dos gordos cojonazos. O dos que realmente no lo sepa. Y se haya montado de manera totalmente inconsciente. En cuyo caso también. Me alegro mucho por ella. Claro que sí. Joder, no termina esto. Eso parece que está... Es que es muy alta. Es que son 500 metros. Ahí va, ahí va. Llegó el momento. ¡Ay, la cara! ¡La anticipación! ¡La anticipación! ¡Bien! ¡Venga! Mira, y lo celebra. En plan, ¡sí, por fin! ¡Oh, Dios santo! Ya murió. Se le rompió el cuello. Ahí se le ha roto el cuello ya. Ya no estás tan contenta, ¿eh? Ya no estás tan contenta, ¿verdad? ¿Cómo le ha cambiado la expresión llegando al final? ¡Qué puta maravilla, de verdad! Ah, bueno, tampoco se le ve especialmente mal. No se la ve especialmente muerta. ¡Bien! ¡Quiero morir otra vez! ¿Por qué? Quiero conocer su opinión. De verdad que sí. Está más alta, ¿no? Ha crecido un poco. Todo está bien en ella. No se ha mareado. Es increíble. ¿Cómo ha podido bajar? O sea, de semejante aberración. Y está entera. No me digas que la trastornada se va a montar otra vez. Dime que no. No. No puede ser. ¡No puede ser! Ha dicho, mira, no he muerto la primera. Vamos a por otra. El deseo de morir es fuerte en ella. Es que está loca. Es la única respuesta posible es que esté trastornada. Uy, el de al lado lo va a pasar muy mal. El tipo de al lado solamente subiendo ya se estaba acojonando muchísimo. Ahora morirá acompañada, exactamente. Pobrecitos. La cámara. De alguna manera totalmente inexplicable esta gente sigue viva. Dime que no se volverá a subir otra vez. Espérate. Su compañero, su compañero, su compañero tiene una expresión muy característica. Ahora mismo. Ahora mismo este hombre está lamentando al burrito XXL que se comió justo antes de subir. Esa es la cara de he cometido un pequeño error de cálculo. Ya está, no pasa nada. Te vas a volver a subir, ¿a que sí? ¿A que sí, puto trastornado? Ahí va, otra vez. Son tan locos. Y ella otra vez. Es que va otra vez la puta loca esta, que son tres veces seguidas. Pues venga, vamos a montarnos esta vez nosotros en primera persona. Y con esto vamos a poner fin a la primera parte de este pequeño proyecto. Pero además hay varias partes. Ahí está. Estupendo, estupendo. ¿Sabéis lo mejor de todo? Aparte de que acabo de reventar. La cara de felicidad, de puto sadismo que tenía la operaria del Este. O sea, pocas veces he visto a alguien enviar con tanto entusiasmo a gente a su total perdición. La tipa toqueteando los botones con toda la puta alegría. Y continuando con nuestro afán de extender los límites de la indecencia humana hasta lugares nunca vistos. Pues decidimos hacer exactamente la misma prueba con dos juegos diferentes. Como son Park It It y Roller Coaster Taekun 3. Simplemente para comprobar si tenían ese mismo pequeño y minúsculo problema de Planet Coaster. Y es que utilizando la magia de la media aritmética. Podías transformar una atracción que es básicamente una trampa mortal. En algo que podríamos equiparar con un paseo en Pony por el campo. Y sorprendentemente o quizás no tanto. Pues tienen exactamente el mismo problema. Ya que tal y como podemos ver en las imágenes de este Roller Coaster Taekun 3. Pues sinceramente este viaje no parece particularmente agradable. Pero tranquilo que después de haber transformado tu cerebro en una papilla de neuronas. Tendrás unos minutos de calma en el recorrido más lento y aburrido de la historia. De modo que al menos sobre el papel. Pues no debería ser una atracción mortal. Ya que mágicamente la media de las fuerzas G no indica nada que sea particularmente alarmante. Y en Parquitet como ya hemos dicho ocurre algo bastante parecido. Aunque digamos que los Debs han preferido curarse en salud. Y resulta que no puedes construir montañas rusas con una altura suficiente. Que te permite alcanzar la velocidad que necesitas. Precisamente para llegar a esos niveles de fuerzas G. Que harían que a la gente se le partiese el cuello. Aunque a pesar de este pequeño problema pues le ocurre exactamente lo mismo. Ya que si tú puedes crear una atracción que sea absurdamente intensa. Que si después añades un recorrido suficientemente largo, lento y aburrido. Como para que la media baje lo suficiente. Pues resulta que si mágicamente se convierte en una atracción para toda la familia. Pero bueno al menos han tenido el detalle de intentar ponértelo ligeramente difícil. Pero bueno esto ha sido todo por hoy en este peculiar experimento con Planet Coaster y la montaña rusa de la eutanasia. Que la verdad ha sido preocupantemente entretenido. En fin espero que hayáis pasado un ratito agradable con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también a todos los miembros de Patreon. Suscriptores de Twitch y miembros del canal por hacer que todas estas locuras puedan llegar a ver la luz. De verdad gracias a todos por el apoyo espero veros a todos y cada uno de vosotros en el siguiente vídeo. Pero tranquilo que si no puedes esperar en pantalla tienes ya mismo otro que espero que sea igual de fantástico que este. Como siempre ha sido un auténtico placer nos veremos en el próximo vídeo. Y hasta pronto.